Curiosidades y secretos en las películas de navidad. Sabías que Jim Carrey en toda la grabación de la película El Grinch pasó un total de 92 días utilizando el disfraz y además le tomaba 3 horas antes de cada sesión de filmación para poder ponerse el traje y todo el maquillaje necesario y lo peor es que la primera vez que se puso el traje tardó nada más y nada menos que 8 horas y media en ponérselo todo. En esta escena cuando Jack entrega los regalos vemos dos niños que tienen pijamas de Mickey Mouse y el pato Donald. ¿Tú te diste cuenta? A pesar de que la cinta de mi pobre angelito es una película familiar, podemos encontrar unos chistecitos para adultos en esta escena. Podemos ver la revista para adultos Playboy que Kevin se encuentra. Esta es la de mes de julio de 1989. Se decidió utilizar esta revista porque era la menos explícita en comparación con la de otros meses. ¿Recuerdas la película del regalo prometido? ¿Sabías que en esta escena participó el famoso luchador de la WWE, Big Show, disfrazado de Santa? La película del Expreso Polar fue dirigida por el famoso director de la trilogía de Volver al Futuro, Robert Semkes, y encontramos algunas referencias que conectan a ambas películas. En el vagón de conducción del tren se puede notar que en el fondo encontramos un condensador de flujos, elemento que permitía los viajes en el tiempo en el DeLorean. ¿Sabías que para la cinta del Extraño Mundo de Jack trabajaron a 24 cuadros por segundo? Esto quiere decir que cada segundo de la película tuvieron que posar o mover al personaje 24 veces. La técnica del stop motion es un proceso largo y tedioso. Según el detrás de cámaras, completar cada minuto de la película tomaba aproximadamente una semana de filmación. En esta escena de Mi Pobre Angelito, Kevin McAllister está caminando y los delincuentes casi lo atropellan. Para evitar riesgos en esta escena, fue grabada al revés. Hicieron que McAlloy Culkin caminara hacia atrás, mientras que el vehículo estaba siendo conducido en reversa. Al terminar de grabar la escena, solo había que invertirla para quedara tal y como la vimos. El disfraz del Grinch estaba hecho mayormente con pelo de Jack, un animal de ganado. Luego, estos pelos se tiñeron de verde y fueron cosidos individualmente al traje. Todo para darnos ese aspecto tan interesante del Grinch. Arnold Schwarzenegger, para grabar las escenas en donde usa el traje de Turbo Man, usó un traje repleto de tubos pequeños en la parte interna para poder mantenerlo fresco. Además, tuvo que ser cubierto de yeso para crear un molde de aquel traje y adaptarla a su cuerpo. ¿Sabías que para hacer la película del Expreso Polar hicieron uso del CGI? Esto gracias a la captura de movimiento, realizando de esta manera todas las actuaciones en un escenario adaptado y en postproducción realizaron la animación. Para lograr las gesticulaciones de Jack, usaron muchas cabezas, cada una con la boca y ojos puestos de diferentes maneras. Los productores de la película utilizaron más de 400 cabezas de Jack para todas las expresiones mostradas en la película. En el año 2001, Disney empezó a considerar la idea de una secuela, pero en lugar de hacer stop motion, iba a ser una película animada por computadora. Y esta película trataba sobre cómo Jack visitaba el mundo de otras festividades. Sin embargo, Tim Burton estuvo un total desacuerdo con esto y pudo convencer a Disney de que abandonara la idea. ¿A ti te gustaría ver una secuela del extraño mundo de Jack? Grabaron un montón de travesuras peligrosas en mi pobre angelito, por lo que Macaulay Culkin tenía un doble de riesgo, así que utilizaron a un hombre de 30 años que era más o menos del mismo tamaño que Macaulay Culkin. ¿Sabías que la figura de Turbo Man terminó haciéndose realidad, produciendo más de 200 mil juguetes, los cuales fueron vendidos en las principales cadenas de los Estados Unidos? A día de hoy, puedes encontrar algunos en internet, por un precio de 100 dólares. Una anécdota del Grinch es que un día de grabación, cuando Jim Carrey llegó al set para grabar, se encontró con otro Grinch ya disfrazado. Jim Carrey se enojó mucho, pensando que iban a utilizar dobles. Esto fue una broma del director, que se había puesto el traje porque quería hacer un sacrificio para ver lo que sufría Jim Carrey cada vez que se convertía en el Grinch. El actor Joe Pesci evitaba cruzarse con Macaulay Culkin en el set. El director pensó que de esta forma, Macaulay Culkin en serio creería que era malo. Y durante los ensayos para la escena en la que muerde el dedo de Kevin, Joe Pesci realmente lo mordió y le dejó una pequeña cicatriz, algo que traumó al pequeño un poco más. Y así logró reflejar ese miedo en su actuación. ¿Sabías que la película que mi pobre angelito usa contra sus enemigos no es real? Este material fue hecho especialmente para la cinta. Para muchas de las acrobacias que se realizan en las diferentes escenas de la película El Grinch, la producción quería contar con los mejores profesionales, por lo que directamente terminaron contratando artistas del famoso Cirque du Soleil. El actor Tom Hanks interpretó a cinco personajes en esta película, siendo el director del tren, el vagabundo, el títere, Santa Claus y el niño protagonista. Estas han sido las curiosidades y secretos que encontramos en películas de Navidad. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.